Usted está escuchando MRHTV, un canal con propósito definido, transmitiendo al mundo entero vía internet. Ministerio Rema y MRHTV comunican a su respetable audiencia que toda palabra y pensamiento expresado dentro de los programas por el ministro Manuel Márquez no reflejan la visión, misión, doctrina o pensamiento de ninguna iglesia en particular, ni de ningún ministerio o concilio específico. Dejamos constancia que asumimos completa responsabilidad de los mensajes y las enseñanzas del Ministerio Rema y MRHTV, así como de las palabras del ministro Manuel Márquez, fundador y administrador de esta estación de radio y televisión. Cualquier opinión a favor o en contra de lo antepuesto, sírvase de escribirnos a la dirección admin arroba ministeriorema.com y o llamarnos directamente al teléfono 908-296-4182. La administración atenderá personalmente su correo o su llamada fuera del aire, siempre respetando su opinión o su aporte, aun cuando no esté centrado dentro de la palabra de Dios. Creemos que el principio de las relaciones humanas es la comunicación y el respeto mutuo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Colosenses 3.23 Usted está escuchando MRHTV, un canal con propósito definido, transmitiendo al mundo entero vía Internet. Amor al que ama mi alma Escucha la canción 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 ¡Gracias! 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 Honra y poder, majestad, sea rey Montes caerán y el mar fluirá Al sonar de tu nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré Viviré, incomparables promesas me das Señor Digital Express SRL En el 3525 de la avenida Benavides En Santiago del Surco Te está esperando y te ofrece servicios de revelado digital Servicios de fotografía Fotos tipo carnet, pasaporte y visa Y también sesiones fotográficas Fotos book y todo tipo de artículos para fotografía Digital Express SRL En el 3525 de la avenida Benavides En Santiago del Surco Teléfono 273-6235 273-6235 50 centavos cuando tú avises que escuchaste este comercial En MRH TV En el revelado de tus fotos Digital Express, recuerda En el 3525 de la avenida Benavides En Santiago del Sur Buenos días del señor Son las once de la mañana con nueve minutos Once con nueve Once con nueve Vamos regulando aquí el volumen Que le vamos a escucharnos muy bien Gloria sea al Señor Exacto Once con nueve minutos Te saluda el ministro Manuel Márquez Hoy, este, hoy mismo Este es el mismo día Que el Señor ha creado Y sabes que, tiene cosas nuevas Cada mañana, bendiciones nuevas Nuevas son sus misericordias Dice el Señor En el nombre de Jesús Ministro Manuel Márquez, a nombre de mi esposa A nombre del Ministerio Rema y MRHTV Te damos la más cordial Bienvenida en este día precioso Hoy es Hoy es jueves 18 Ya de julio Saludamos a todos los que estén de cumpleaños En este día precioso 18 de julio Y enviamos un saludo al mundo entero Donde nos están escuchando Déjame ver, déjame ver mi cuadro estadístico Quienes están Quienes no están O ya están entrando Vamos por países Bueno, está Chile Está Perú Tenemos Estados Unidos Tenemos a Ohio A... Perú Lima, Perú Claro que sí Uruguay Ahí representado por el Yoruguay Carmencita por el lado De Carolina del Norte Luis Márquez en el Callao Elisa Vigil también Tenemos el Norte Chico En Guaral Tito Valverde Gloria a Dios En Chiclario En Arequipa también La Iglesia de Antofagasta Bienvenido El Pastor Le tenés bienvenido Ricardo Boto Bienvenido Gloria a Dios Tenemos también A México Conectado aquí Y Marluce Vos diría Marluce Desde Brasil A Recife En Brasil Dios te bendiga Grandemente Tenemos a Cali Colombia Con nuestra hermana Mimi Moño Y María Eugenia Ahí está María Eugenia Rojas Y por supuesto Al otro lado del continente En Amsterdam Inglaterra La familia Melgarejo Melgarejo Nos está oyendo Nos está sintonizando Y bueno Están ahí Atentos 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 Porque ellos también están En proceso Recuerda tú y yo Todos estamos en proceso El señor Nos tiene preparando Para buenas obras En la cual Ha decidido En su inmensa Soberanía Y misericordia Incluirnos Y ya lo ha preparado Lo ha seteado Todo prácticamente Para que Podamos vivir Esa vida abundante En Cristo Jesús Estamos completos Y tenemos calidad de vida Novedad de vida Una vida nueva En Cristo Jesús Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son Hechas nuevas Bueno Amados Amados Estamos muy contentos Por lo que Dios está Haciendo A través De este ministerio Y de muchos Que se están Conectando Todavía no tengo Permiso Para decirte La programación Del día lunes En adelante Pero vienen Novedades Vienen novedades Solamente te puedo decir Este lunes Estará con nosotros Nuevamente El pastor Jonathan Calderón De iglesia Casa de Fe De aquí Rosel New Jersey Estaremos compartiendo Donde ha prometido Venir lunes Y martes Y el martes Muy posiblemente Se anime a dar Una clase Dentro de lo que es La escuela bíblica Online El taller del maestro Así que estate atento Yo voy a estar Mañana Muy probablemente Ya Dándote avances De la nueva programación De los ministerios Que se están uniendo Y hablando De ministerios Que se están uniendo Bueno Se están uniendo Ministerios Que el señor Está Proviniendo Con una misma línea De pensamiento Una misma visión Si entraste esta mañana A la página Ministeriorema.com Que es la página De nuestro ministerio www.ministeriorema.com Habrán notado Que hay un anuncio En primera plana Como debe ser Lo que es de Dios En primera plana Déjame ponerlo acá Tenemos Estamos apoyando Una obra muy buena Ayer estuvimos Viendo Vía telefónica La pastora Todi Silvia de Gustavo Que nos estuvo Compartiendo Brevemente Pero brevemente En lo natural Pero grandemente En lo espiritual Muchas personas Fueron tocadas Por las palabras Que la pastora Compartió Con la vía telefónica Y bueno Ellos están Con un proyecto En mano Más adelante Vamos a ir Lo explicando Un poquito más Pero se ha titulado El proyecto Oasis de amor El proyecto Oasis de amor Que Déjame poner acá Una música Más suavecita Para que puedas Escuchan Ahora sí El proyecto Oasis de amor Que el día de hoy Si tú me estás Escuchando Mira hermano Hermana Amigo Amiga Ministro Pastor Líder Sobre todo Si te encuentras En la zona norte De lima El cono norte Comprende Carabahillo Independencia Comas Retablo San Felipe Toda esa zona De ahí Toda esa zona Del cono norte Aparte norte De lima Norte chico Hay una reunión De estrategia Y mira donde va a ser Va a ser en el Starbucks De mega plaza Ubicado en Lima norte El Starbucks De mega plaza Todos lo conocen Por supuesto Ya usted sabe Hay mucha transportación En Lima Y es fácil 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 De llegar En el Starbucks De mega plaza A las 5 de la tarde 5 de la tarde Estará Ahí la pastora Dori Silva Un equipo ahí Reunido De pastores Líderes Ministros Si hay alguna indicación más La pastora que nos está Conectando A través del facebook Me la deja saber Para anunciarlo Pero de lo que tengo entendido Será de 5 a 7 Será un tiempo invertido Con sabiduría Como lo hemos puesto ahí Porque a veces Muchas veces Pasamos las horas Y no estamos produciendo Para el Señor Bueno ir aquí Escuchar esta visión Este proyecto Que les digo Muy muy bueno Muy bueno En visión del reino Nosotros pusimos ahí 1 Corintios 1.10 Dice Os ruego pues Y escucha este texto Os ruego pues hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Pablo hablándole a los corintios Que habéis Que habléis todos Una misma cosa Wow Sabe que podemos estar Hablando cosas diferentes Cosas variadas Cosas contrarias Cosas opuestas Cosas que se encuentran Una con otra Dentro del ministerio Dentro de la viña Del Señor Pues Pablo le dice A los corintios Hablen una misma cosa Y que no haya Entre vosotros Divisiones Divisiones Muchas veces Hablamos tanto Oh si se dividió Se dividió Que cosa Es una división Fácil Es un término compuesto Di es dos Visiones Visión Dos visiones No pueden haber Dos visiones No puede haber Entre ustedes Dos visiones Amado La iglesia de Cristo Tiene una sola visión Tu iglesia Tiene una visión Que le ha sido compartida A los pastores Y ellos la transmiten Usted no puede llegar A una iglesia Imponer una visión Que ya Dios Ha establecido Y para el reino Hay una visión Dice Pablo Que no haya Entre vosotros Divisiones Sino que Estéis Unidos No Perfectamente unidos Tu sabes lo que significa Perfectamente unidos Pablo Está siendo Bien específico Al hablarle De lo que Él les está Compartiendo Le dice Ustedes deben estar Perfectamente unidos En una misma mente Y en un mismo parecer Que importante Tener una sola mente Cuando solamente Mira En el libro de hechos Dice que estaban todos Unánime Un solo ánimo Una sola mente Una sola visión Y en un mismo parecer Y la palabra parecer No te la necesito Descifrar La palabra parecer Viene de que a mí me parece Pablo dice No, 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 no Un mismo parecer Un mismo parecer No es lo que a mí me parece Porque si fuera Lo que a mí me parece Oye, a mí me parece Que con este calor Yo debería estar En mi cuarto Reposando ahí Con una Con una Gaseosa heladita Y un No sé Un sándwich Y pues ya Descansando Ya yo trabajé Y ya cumplí Bueno Me parece señor Que como que debo Tomar un descanso No señor Pablo dice No lo que a ti te parezca Un solo parecer Por eso cuando hemos hablado Anteriormente Y no estoy predicando Solamente estoy dando Un bosquejo Nada más Para que ustedes puedan entender Lo que se está Cocinando Lo que se está proyectando Lo que se está preparando En Lima, Perú Cuando hablamos De la torre de Babel Es algo increíble Hermano Esa gente Tenía una sola Una sola cosa en mente La torre Tenía una sola visión La torre Había un solo proyecto La torre Y las familias Trabajaban ahí Y lo único que se hablaba Y se discutía Y se comentaba En esa comunidad Era la torre Porque se habían propuesto Construir una torre Me imagino Los padres de familia Viniendo en la tarde Después de trabajar en la torre A cenar Y con la familia Y mi amor ¿Cómo te fue? Pues ahí ¿Cómo va la torre? Pues vamos avanzando ¿Y qué? Fueron todos Fueron todos Fíjate que Yo creo que mañana Avanzamos a otro piso más ¿Para cuándo estará la torre? Y todo era la torre La torre La torre Hermanos Si tuviéramos una sola mente Si tuviéramos la mente De reino Dejaríamos de estar hablando De nuestra iglesia De mi templo De mi servicio De mi escuela Y estaríamos hablando Del reino Jesús vino a establecer Un reino Lucas dice Se nos ha sido dado Un reino amado Y tu Tu que me escuchas Amiga Amigo Pastor Ministro Líder Oveja Tengo una noticia Para ti Todos Estamos incluidos En ese llamamiento Esto no es solamente Para el ministerio Quinto El ministerio De la reconciliación No es otra cosa Que hablar la palabra Y reconciliar al hombre Con Dios A través de Jesús El puente ha sido roto Y tu Eres pieza clave Y Dios Te ha tomado en cuenta Para este proyecto Hoy en la tarde En el Starbucks Wow Como quisiera estar yo ahí Y tomarme un cafecito Con los ciervos Con las ciervas Pero está bien Todo tiene su tiempo Dice que les estés Ahora estamos apoyando Esta preciosa obra Claro Tal vez usted me está Me escuchando Y dice Ah no pues Pero yo estoy acá En Estados Unidos Oh no Pero yo estoy en España O yo estoy en México Yo estoy en Antofagasta Pues déjame decirte Tú puedes participar ¿Por qué limitamos a Dios? Tú puedes participar Con tus oraciones El aviso que hemos puesto En el Facebook Pégalo hermano Compártelo Ponle ahí Dale click a share Compartir Y ahí nos estarás apoyando Y digo nos estarás Porque esto no es algo mío No es de la pastora Es cosa de Dios Proyecto Oasis de amor Esta tarde Hoy 18 de julio En el Starbucks De Mega Plaza En Lima Norte De 5 a 7 Dos horas El tiempo vuela Y se van volando Esas dos horas Te voy a decir Pero no faltes hermano Vas a recibir Una información muy importante Oh que cosa Seguramente que me van a pedir Mira hermano Evoluciona tu mente Siempre estamos ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué? Demandante Una iglesia demandante Basta ya Tenemos que ser una iglesia Oferta antes Y bueno yo voy Señor yo voy para allá Ahí tiene que haber algo Que yo Que tú vas a demandar de mí Y aquí estoy Señor A ver Hasta hace unos años Alcá Quien te habla Como muchos Siervos que conozco Pensábamos que Que lo sabíamos todo Hoy en día Nos damos cuenta Que nos falta Aprender más Dice la palabra Que un hombre Amontonó 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 En su granero Y Dios mío Hasta le subió El techo Lo amplió Expandió Hizo una extensión Pero que le dijo Necio Esta noche Viene la fe Y tu alma Y todo lo que ha juntado Quien se lo llevará Muchas veces Estamos acumulando Para nuestro Reino Para nuestro Imperio Hermano Es hora De ser No solamente Oídores Sino Hacedores Hay No sé El día Tiene 24 horas Y como dice La pastora aquí Nos falta el tiempo Para compartir El consejo De la palabra Programar Ver las necesidades De los pastores De esa zona Hay que orar Con ellos Hay una sola visión Llenar el cielo Eso es Estamos totalmente Involucrados En el ministerio De la reconciliación Juntamente Así estamos Con la pastora Doris Así estamos Con el pastor Jonathan Así estamos Con el pastor Adam Así estamos Con el pastor Eduardo Y todos Los que se están Adiviendo Ok Si yo no me junto No soy de Dios No sé hermano Yo no vengo A condenarte O sea Si yo me cerrar Acá Y me estudio No no Ya yo aprendí Suficiente de radio Ya que nadie me enseñó No hermano Yo quisiera Que viniera acá Gente Que me diga No varón Pon así el cable Conecta así la consola Mira si lo haces así Uy yo recibo 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 ¿Por qué? Porque dice la palabra Y todo lo que hagáis Para el Señor Hacerlo de corazón Bueno Que hay en tu corazón En el mío Está la pasión por las almas En el mío Está el creer Que es el tiempo De levantar un reino Y quitar de lado Concilio Con fraternidad Asociación Congregación Mi camiseta Mi título Mi bandera Mi país Hermano Un solo reino El reino Pedido A eso Hemos sido llamado Este es un aviso Principalmente Para mis hermanos De allá en Lima Perú Lima Callao Y todos los alrededores Y más que nada Para la gente Del cono norte Tienes una buena oportunidad Mira De paso Si te tomas un café Porque yo sé Y acá Mira Acá no nos paga nadie La publicidad Pero valga en verdad Tiene buen café Tómate un cafecito Escuchas ahí Toma nota Ora con Dios Ora a Dios Y dile ¿Qué es lo que De la reunión Dios quiere para tu ministerio Para la iglesia Para tu congregación Yo no sé Si tu congregación Amado hermano Que me escuchas Allá en Lima Perú Tiene 20 Y estás contento Tampoco sé Si tienes 2.000 Y estás contento Amados Dios Nos ha diseñado Para cosas Grandes Esa Ese mito De que nosotros Somos poquitos Pero somos buenos Déjame decirte Lo que es de Dios Tiene que crecer Y hoy tienes Una excelente oportunidad Para crecer Para crecer Para aprender Para escuchar Para oír Un proyecto Una visión Que estoy seguro Acá nosotros No ganamos nada Más que la satisfacción De hacer la obra Te lo digo El Ministerio de Rema Y MRHTV No está recibiendo nada Porque nuestra confianza Está puesta en Dios Y no estoy persuadiendo Ni insinuando a nada Solamente te estoy pasando Un aviso Y estamos apoyando Una obra Que sabemos Hemos orado Y esto es de Dios Y para eso El Ministerio de Rema El Ministerio de Rema Tiene una sola visión Y tú la puedes ver Y en este año No cambió la visión Activados y reactivados En el 2013 Edificando A la Iglesia de Cristo Estableciendo Y expandiendo El Reino de Dios A través De su palabra Unificando ministerios Alrededor del mundo Amén Así que ya lo sabes ¿Quieres mayor información? Me puedes llamar 908-296-4182 Y por supuesto También está La pastora Doris Silva Si estás ahí Sierva Pásame El número Al cual te pueden llamar Los pastores Tengo la computadora Un poquito sobrecargada A ver si lo veo acá Por acá debe estar Bueno Ya lo vamos a conseguir Sí Pastora Doris Denme el número Donde los siervos Le pueden llamar Para mayor información Para que ustedes puedan También ponerse en contacto Con la pastora Doris Silva No es difícil El Mega Plaza De Lima Norte Es súper conocido Es un mall grande Conocido Un buen lugar Donde se van a reunir Ok Y si usted me está escuchando De repente usted es una oveja Y dice Wow mi pastor Eso estaría bueno Para mi Para mi iglesia Claro que sí Bueno Anota el número Al cual Puedes llamar Y conversar Con la pastora Doris Silva Es el 999 3 3 6 5 6 8 Lo repito 999 3 3 6 5 6 8 Pastora Doris Silva De voluntad Así que Ya lo sabes Hermano Hermana Si seas una oveja Vas a hacerle la voz a tu pastor Y dice Pastor mire lo que he escuchado Y va a ir a una buena oportunidad Para aprender algo ahí Para expandirlo Para crecer Para Cumplir la gran comisión Y Recuerde esto hermano Siempre se aprende algo nuevo Cada día Amén Gloria a Dios Entonces Estaremos Siempre apoyando esta obra Ellos se reúnen En cada dos semanas Y dicho sea de paso También estaré El 15 de agosto Para los que escuchan Y están en Lima El 15 de agosto Dentro de la agenda Ministerial Que tenemos En el mes de agosto El 15 de agosto Estaré compartiendo Con los hermanos Ya les daré Mayor Indicación En cuanto a la dirección Y todo Y ahí estaré Pues llevando Unos temas Del liderazgo Y para edificación Yo mismo me gozo Y me edifico Cuando hablo La palabra de Dios Porque como siempre le digo Cuando predicamos Los primeros En ser probados Somos nosotros Los predicadores Muchas veces Predicamos No haga esto Hermano Deje de hacer esto Alíñese con Dios Ofrende Diezme Ame Y los primeros Que somos probados En esa área Somos nosotros Y muchas veces No estamos haciendo O no estamos viviendo Lo que predicamos Pero Gloria a Dios Que su gracia Es grande Para con nosotros Y si hemos fallado Y si nos hemos equivocado Dice la palabra Que tenemos un abogado Perfecto A Jesucristo Así que No se sienta mal Sino para adelante Hermanos Para adelante Así que Yo hablo Con reyes Con sacerdotes Con príncipes Con princesas Con reinas Con administradores Con embajadores Del reino ¿Ok? Así que aquí estamos Apoyando la obra Y bueno Ya al tiempo Estamos Déjame decirte Si tú entras Ahí a la página De Ministerio Rema Tú vas a ver ahí Vamos a ver Esto me anima A mí Por eso yo pongo No es que veo los números Pero sí Los números son relativos Nos falta Atención Pastora Nos falta Veintinueve días Nueve horas Veintinueve minutos Y cero segundos Para llegar al seminario De alabanza y oración Que estaremos compartiendo El dieciséis Diecisiete Y dieciocho En la iglesia La palabra de fe Del pastor Marwell Mucha mesa En la ciudad Del Calab Donde seremos Consagrados Oficialmente ya Como ministros Que formamos parte De la congregación Palabra de fe Así que tenemos Esa cobertura Espiritual Y bueno Será un lindo tiempo Estoy haciendo Todos los ajustes Para que Podamos transmitir Este evento En audio Y en video Me olvidaba Los hermanos Que están ahí Escuchándome De Lima Recuerden Que estamos Estamos Esta tarde Ok A las cinco de la tarde En la Mega Plaza En el Starbucks Y estamos Haciendo la coordinación Con la pastora Doris Para poder saludarles En video Vía www.mrhtv.net Sacaremos Abriremos nuestra señal De video En ese momento Para enviarles Un saludo Desde aquí Desde este rincón De Elizabeth New Jersey En el estado Jardín Aquí Al lado este De los Estados Unidos Hasta aquí Nos trajo el señor Y no nos trajo Para volver atrás Sino Que contaremos Y hablaremos De las maravillas Que el señor ha hecho El tiempo vuela Mira El tiempo vuela Y ahora nos quedan Veintinueve días Nueve horas Veintisiete minutos Y veintitrés segundos Para llegar Y predicar Así tenemos que vivir Expectantes Expectantes De lo que el señor Quiere Hacer De lo que nos va a sorprender Nos va a sorprender Porque déjame decirte Dios Te va a sorprender En la mañana estaba hablando Con una hermana Doris Perdón la tengo Doris Sangueso Y le estaba compartiendo Algo que el señor Había puesto Y Tendrás un día Sobrenatural Ok Gloria a Dios Bueno Pastora Pastor Doris Muchas gracias Entonces por estar Conectada Ahí Bueno Ya lo saben El teléfono Nueve 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 Tres 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 Cinco Seis Ocho Ok Nueve 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 Tres 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 De amor En Lima Norte Ok Ya lo saben No dejes de ir Anda Y después me comentas Me cuentas Que te pareció Como estuvo eso Bueno son las once de la mañana Con treinta y tres minutos Yo sé que Ya la gente que está ahí Expectante De lo que Vamos a compartir hoy día Seguimos Seguimos hablando La serie Hombres y mujeres de fe Estamos equipando A los hombres y mujeres de fe Porque la palabra Es en Efesios 4 Que él mismo estableció Cinco ministerios Para edificar A los santos Ok Para edificar A los santos Y eso es lo que estamos tratando De hacer Bendito sea el señor Vamos a A darle paso A nuestro Auspiciador De toda la mañana Digital Express Gracias por su apoyo Y Volvemos inmediatamente De la anuncia De nuestro Auspiciador Bendiciones No te muevas No te vayas Digital Express SRL En el 3525 De la avenida Benavides En Santiago de Surco Te está esperando Y te ofrece servicios De revelado Digital Servicios de fotografía Fotos tipo carnet Pasaporte Y visa Y también sesiones fotográficas Fotos book Y todo tipo de artículos Para fotografía Digital Express SRL En el 3525 De la avenida Benavides En Santiago de Surco Teléfono 273 6235 273 6235 50 centavos Cuando tu avises Que escuchaste este comercial En MRH TV En el revelado De tus fotos Digital Express Recuerda En el 3525 De la avenida Benavides En Santiago de Surco Gloria a Dios Bueno, bueno A ver Vamos probando Y ajustando Los controles Y siempre Nuestros hermanos Que están ahí En la sintonía Nos dan la mano Con la señal Como la están percibiendo No quiero romperle Los oídos Pero Vamos a ver aquí Sí Dos probando Vamos a Sí Gloria a Dios Gloria a Dios Bien amados hermanos Si están muy fuertes Me dejan saber Le hemos subido Unos puntitos más Al audio No queremos tener Interferencia Ok Espero que nos estén Oyendo bien Y llegó la hora De entrar ya De lleno A nuestro espacio Bueno Saludamos a todos Nuestros hermanos Que están conectados A través del Facebook Y a través De el chat Gloria a Dios Gloria a Dios One two Testigo Gloria a Dios Gloria a Dios Recuerde Si usted está En un teléfono Un poquito diferente Percibir La voz Porque es un teléfono No es su computadora Pero si usted En la computadora Chequee bien Que suba Los volúmenes De acuerdo Para no Sonar tan fuerte Gloria a Dios Bien amados Saludamos a todos Nuestros hermanos Repito Los que están En el Facebook Bienvenidos María Soledad Sangüesa ¿Cómo estás Soledad? Bendiciones del Señor Para tu vida Sé que hay algo Bueno De Dios Para ti Bueno Algo especial De verdad Para ti Señor Me puso tu vida En esta mañana Cuando estaba Manejando Cuando estaba orando Y este Sé que Dios Es bueno Todo el tiempo Todo el tiempo Dios es bueno Y también Gracias a la Pastora Dori Silva Yurtado Que nos está Siguiendo En la sintonía Le deseamos Un día Bendecido Fabián Lo mismo Para ti Carmen Susana Luis Milo Ilse Tito Mimi Cintia Carla Jessica Claudio Daniel Fanny Linda Renzo Ricardo Sheila Tania Y Yamile Todas ellas Están conectadas Todos ellos Están conectados A través De Facebook Y por ahí Nos están contactando Nos están chateando Nos están mandando Saludos Bendiciones Y hacemos lo propio Con cada uno De ustedes Bueno El día de hoy Amados Luego de ese anuncio Te recuerdo Que esta noche A las 7 de la noche Ya está el anuncio Ahí puesto A las 7 de la noche Tu programa En los negocios De mi padre En los negocios De mi padre Estaré con mi esposa Susana Compartiendo Nuevamente Aquí La mesa de trabajo Aquí en Ministerio Rema YMRHTV Y Estaremos Tratando Un tema Muy hermoso Lo hemos titulado Colaboradores De Dios Colaboradores De Dios Y estaremos Compartiendo Primera de Corintios Capítulo 1 Al 10 Así que Para que tengas Presente Lo que vamos a estar Hablando esta noche Va a ser muy muy bueno Muy bueno Y También Esta noche Por supuesto Que estaremos Compartiendo La palabra Tú puedes Participar A través Del celular 908-296-4182 908-296-4182 Enviándonos Tus textos Tus saludos Tus peticiones De oración Y bueno Recuerda Las 7 Es a las 7 Esta es la hora De Estados Unidos A las 6 En Lima Perú Ok A las 7 A las 7 La hora De Estados Unidos 6 de la tarde En Lima Perú Si En los negocios De mi padre Con Hoy día El tema Colaboradores De Dios Eso será Lo que estaremos Hablando Con mi amada Esposa Aquí en Ministerio de Rema Y MRHTB Bien Vamos de lleno A la palabra De Dios Y estamos hablando A los hombres Y a las mujeres De fe Esos que conozco Y esos que voy conociendo Día a día A través De las comunicaciones Y te invito A ver tu Biblia En Primera de Pedro Capítulo 5 Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo Gloria a Dios 10 Y 11 Vamos a considerar Dos versículos Ok Bueno Ya en este momento Si nos escribes Escríbenos ahí Déjanos tu petición De oración Tu comentario Gloria a Dios Bueno Bendito sea Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 10 Y 11 Gloria a Dios Estamos listos Tenemos Biblia en mano Tenemos Libreta de notas Tenemos Lapicero Nuestro café Nuestro té Nuestro mate Nuestro chocolate Tu hincacola helada Tu colombianita Tu jarrito Si estás en México ¿Cuál sería la Bueno En Uruguay sería el mate ¿No? Los de Lima Pues estarán tomando hincacola Los de Cali, Colombia Estarán tomando colombianita Los de Nuevo León, México Estarán tomando Pues jarritos Ya estamos listos Bueno Vamos entonces Con la palabra de Dios En la primera De Pedro Capítulo 5 Versículos 10 Y 11 Leo la palabra Déjame bajar el volumen De la música Un poquito más Para que no les perturbe Y leemos su palabra Dice En la versión del 60 La más común Entre todos nosotros Más el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna En Jesucristo Después que hayáis Padecido Un poco de tiempo Él mismo Os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca A él Sea la gloria Y el imperio Por los siglos De los siglos Déjame leerlo de nuevo Más el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna En Jesucristo Después que hayáis Padecido Un poco de tiempo Él mismo Os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca A él Sea la gloria Y el imperio Por los siglos De los siglos Amén Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Señor Declaro que esta Es una mañana De bendición Este es el día Que tú has designado Padre Para esta palabra En el nombre De Jesús Señor Decimos Que en este día Padre Tenemos Tenemos la victoria Somos más que vencedores En Cristo Jesús Y estamos deseosos De oír tu palabra Señor No esperamos al hombre Esperamos de ti Padre Santo Espíritu Santo Ministranos Ahora en el nombre De Jesús Danos la palabra Que es necesaria Para nuestro diario Crecimiento Yo declaro En el nombre De Jesús Donde quiera Que esté oyendo Este programa En directo O en diferido En el nombre De Jesús Declaro a cada hermano Mío Hermana mía Amigo Ministro Pastor Líder Aún a ti Amado Que me escuchas En esta grabación Declaro que tú eres Tierra buena Fértil Productiva En el nombre De Jesús Y esta semilla Que sale Que sale De lo alto Y viene A depositarse En tu corazón Es una semilla Que no se pasa Que no se pude Que no deja De existir Que no deja De tener El poder Y no vuelve Vacía Sino que Cumple Cumple El propósito La meta El fin Con el cual Has sido enviado En esta mañana En el nombre De Jesús Y te darás fruto Al 30 Al 60 Al 100 Por 1 Porque Dios Es un Dios De proceso Dios es un Dios De niveles Y te lleva De nivel en nivel De gloria en gloria De victoria en victoria En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén Gloria a Dios Muchas gracias A todos los hermanos Que nos están Enviando Saludos Saludamos a Gina Márquez Cruz Quien se está Adhiriendo A esta Larga lista Ya la lista Es larga Y hoy vamos a hablar Del proceso De Dios En nosotros Como Dios Nos va procesando Hemos tenido Déjame ver Hemos estado hablando Sobre Abraham Hemos estado hablando Sobre Josué Moisés Y todos estos días Hemos recibido Y seguimos recibiendo Buena palabra De parte de Dios Gloria a Dios Y El día de hoy Hemos tomado Por cuenta La primera carta De Pedro En el capítulo 10 Versículo 11 Una preciosa lectura Que hemos conocido Es más La conocemos A través de un cántico Hermoso De nuestro hermano Marco Huit Dice En la Biblia De las Américas Dice Y después que hayáis Sufrido un poco De tiempo En la Biblia Del lenguaje sencillo La versión Perdón La Biblia latinoamericana Dice Dios de quien procede Toda gracia Los ha llamado En Cristo Para que compartan Su gloria eterna Y ahora Deja que sufran Por un poco Por un tiempo Con el fin De amoldarlos Afirmarlos Hacerlos fuertes Y ponerlos En su lugar Definitivo Que bueno Bueno Otra versión Dice La del lenguaje sencillo Dice Pero después de que ustedes Hayan sufrido Por un poco de tiempo Dios hará Que todo vuelva A estar bien Y que ustedes Nunca dejen De confiar En Él Les dará Fuerzas Para que no se Desanimen Y hará Que siempre Estén seguros De lo que creen Recuerden Que Dios Nos ha elegido Por medio De Jesucristo Para que formemos Escucha esto Para que formemos Parte de su maravilloso Reino Gloria a Dios Gloria a Dios Que el Señor Nos llama A formar Parte de su maravilloso Reino Pero Tenemos Que ser Procesados Esta versión Me gusta Porque de alguna Manera Usted Amado Hermano Amiga Amigo Que pues No logra Entender un poquito Las escrituras Es bueno Recurrir a esto Justamente Una versión Del lenguaje sencillo La revisamos Vemos que vaya De acuerdo Al espíritu Que tiene El versículo Y dice claramente En esta versión Después que ustedes Hayan sufrido Por un poco de tiempo Amado Hermano Hermana Si usted está sufriendo El sufrimiento No es eterno Hay dos tipos De sufrimiento Y eso lo vamos a No quiero salirme del tema Pero déjeme decirle A usted Sencillamente El sufrimiento Lo que usted esté pasando Lo que usted esté atravesando No es eterno Usted no ha sido diseñado No ha sido llamado Para estar sufriendo Siempre Hemos sido llamados Para grandes cosas Hemos sido llamados Para cosas maravillosas En Cristo Jesús A veces la gente dice Pero que quiere que haga hermano Hermano Hay un montón de cosas Que hacer La palabra Lo dice La mesa La mesa es mucha Y los obreros Son pocos ¿Cómo que no hay nada Que hacer? Por supuesto Usted no tiene nada que hacer Venga acá Venga acá a la radio Y me va a ayudar Me va a ayudar Me va a ayudar acá Con los controles Me va a ayudar acá Con los papeles Que se yo Mañana se me vienen Todos por acá Gloria a Dios Habrá que ampliar Más el estudio Pero dice Claramente Me gusta Por un poco De tiempo Ustedes Después que hayan Sufrido por un poco De tiempo El sufrimiento Y no No estamos hablando De un sufrimiento De que la están torturando Estamos hablando De muchas veces Que hay cosas Que no nos traen A gozo Usted sabe De lo que yo estoy hablando O hay pruebas Hay desiertos Hay tiempos Difíciles ¿Qué? Usted no tiene Tiempo difícil Preocúpes hermano Los que trabajamos En la viña del Señor Siempre vamos a estar En el blanco Del enemigo El enemigo Está buscando Que desanimarnos Que desalentarnos Para no proseguir Pero dice Que Dios hará Que todo vuelva A estar bien O sea Por un momento El dibujo No lo vemos Mire Mire, mire esto Que le voy a compartir Lo aprendí hace tiempo Usted llena Una tina de agua Ok Y mires en el reflejo Mires en el reflejo Como si fuera Un espejo ¿No? Pero meta la mano Y Mueve el agua Va a ver Que usted ya no se ve Que la imagen Se distorsiona Pero pasado un tiempo Vuelve a calmarse Ya no hay ondas Y de nuevo Es como un espejo La clave es Que cuando eso termine de ser Usted Entienda Que quien se tiene que ver En ese reflejo Es Cristo Jesús Mientras usted se siga viendo En ese reflejo Hay un problema Porque hermano Mire Dios no va a permitir Que tú seas Afligido Oprimido O lo que sea Llámale Ponle el título Que tú quieras Ok Con el propósito De probar A ver Que tan grande Es tu fe A ver Que tan fuerte Es este hombre O esta mujer No 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 Él no te quiere O sea Él no va a permitir De que tú pases Ese tipo de tribulación Para que tú veas A ver Que tan fuerte soy Viste Como superé esta prueba Sino para que tú Reconozcas Quien es Cristo Jesús En ti Si nosotros Caminamos Cada prueba Evaluándonos Que tan Hombres O mujeres De fe Somos Fuertes Sabios Entendidos Entiéndame bien En el buen sentido Y entonces Al final De la prueba Yo me miro al espejo Y me digo Wow Que entendido soy ¿No? Has visto como Yo sé la palabra Has visto como La gloria La unción Y todo Está a través De mi persona Tú tienes un problema Si tú sales así De la prueba Tienes un problema Porque Después de la prueba Después de la turbulencia Quien se debe de ver Es el Cristo En ti Que se está formando Día a día Haga esa prueba Haga esa dinámica Llena una tina de agua Mírese usted primero Usted se va a ver Mueva el agua Va a tardar un tiempo En que el agua Nuevamente se vuelva a calmar Y no haya más ondas Pero ahora Usted Va a ver su rostro Pero Enferma Usted tiene que ver El rostro de Cristo Es Cristo Formándose en usted Por eso dice Que la prueba Revela el carácter De Cristo En nosotros La prueba Revela el carácter De Cristo En nosotros ¿Cuánto del Cristo Se ha formado? ¿Cuánto del Cristo Se va formando en ti Después de cada prueba? ¿Quién sale? Mire A mí Me gusta Yo le digo Mi maestro Es mi maestro El pastor Juan Balistreri Y él A veces Enfoca las cosas De una manera Tan jocosa Pero tan real De repente Usted Tiene una prueba Un tiempo Y se desaparece La iglesia Dos, tres, cuatro Domingos no va ¿Sabe que la gente En la iglesia? Estoy hablando en general No estoy hablando En ninguna iglesia Por favor Este expectante ¿Qué será? Que no viene Pero ¿sabe que? Muchas veces Estamos esperando Que vuelva Para ver cómo vuelve Y cuando ese hermano Esa hermana regresa Los quedan mirando Ahí es cuando Tú tienes que entrar Con la frente en alto Seguro Con pies firme Y retomar Donde te quedaste Y no venir A contar Tus penurias Sino a contar Cuán grande es Dios Que en medio De la prueba Que estás pasando Él se glorifica Dios es un Dios De proceso Amado Hay un proceso De Dios Dentro nuestro Que se está Desarrollando No es igual En todos Pero recuerda Mira Me estoy acordando De esto Que hemos compartido Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 Aleluya Lucas capítulo 4 Esto es bueno Su palabra es buena Bendito sea el Señor Lucas capítulo 4 Lo hemos compartido En alguna oportunidad Y seguramente En su iglesia También El siervo La sierva Lo ha hablado Lo ha compartido Lucas capítulo 4 Versículo 1 Dice Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto Fue llevado Por el Espíritu Literalmente De la mano Jesús fue llevado De la mano Al desierto Por supuesto Por supuesto hermanos Si Jesús fue llevado De la mano ¿Quiénes somos nosotros Para no poder Ser llevados De la mano Al desierto Ya le digo El desierto Es un lugar De paso No de habitación El pueblo Israel Hizo del desierto Una habitación No Un lugar De paso Jesús Fue llevado De la mano Prácticamente Del Espíritu Al desierto Y sabemos La historia Y fue tentado Y ya sabemos Cómo Él contestó Y todo Pero en el Versículo 14 Lucas 4 14 Espero que estés Escuchando Espero que estés Tomando nota Dice Jesús volvió En el poder Del Espíritu Ya no es Por el Espíritu Sino ahora Es en el poder Del Espíritu Hay un cambio De posición Cada vez Que atravesamos Un desierto Primero Somos llevados Por Pero regresamos En el poder Regresamos Fortalecidos Pero ¿Por qué? ¿Por tu fe? ¿O por tu sabiduría? No hermano Regresa Fortalecido Porque Jesús Durante el desierto Declaró la palabra Declaró Lo que estaba escrito Esa es la clave En el desierto De tu vida En el desierto Que estés atravesando Declara lo que está escrito Para que cuando pases Porque Vas a pasar Ese desierto Cuando pases Ese desierto Tú entiendas Que ahora Vienes fortalecido No por quien tú eres Sino por quien es Cristo En tu vida Dios Dios tiene el propósito De llevarnos A la madurez espiritual Hermano Él tiene el propósito Que alcancemos Las bendiciones Preparadas de antemano Para nosotros Él tiene un plan Diseñado para nosotros Un plan de crecimiento Pero resulta Que a este plan Se opone Este plan Se opone El pecado Dependiendo De nuestra actitud Y respuesta Al proceso Nosotros Podemos alcanzar Tal madurez Y tales bendiciones O sea Que actitud Tenemos Frente al proceso Pensamos Que todo Va a ser Color de rosa Te vendieron Un evangelio Mal O sea No estar en Cristo Y estar en Cristo Hay una diferencia Pero déjame decirte No quiere decir O no es la diferencia La ausencia de problemas Porque con Cristo Sin Cristo Hay problemas La diferencia está Que con Cristo Somos más que vencedores En Cristo Jesús Tú eres más que vencedor Tú eres más que vencedora Amada En Cristo Jesús Los problemas Van a haber Las circunstancias Van a haber Es parte del proceso Si recordamos La vida de Abraham Abraham fue procesado Y pasó Por diferentes Habitaciones Dice que Él salió De Ur De los Caldeos Primera habitación Esa palabra Ese nombre Ur de los Caldeos Significa Luz Fuego Nosotros nacimos Espiritualmente hablando En Ur de los Caldeos Nacimos Cuando estábamos En nuestra Mana manera De vivir En nuestra Idolatría En una forma Muy muy lejos De la voluntad De Dios Ahí nacimos Pero somos La luz Dice la palabra Que somos La luz Hay tres palabras Pero recordarlo bien Que traducen El término Luz En la Biblia La primera palabra Es Lampo Se refiere a una lámpara Y ahí viene la palabra Lámpara Un lamparín Una lámpara También Es la palabra Luznos Que se refiere A una luz Escucha esto Encendida Por la mano Del hombre Es como cuando Prendes un fuego Es como cuando Prendes una fogata Y puede ser apagada Por la mano Del hombre Lógico Usted decide Cuando lo apaga Pero cuando La palabra Dice Vosotros Soy la luz Del mundo Amado Amado Escúchame esto Esa palabra Es la palabra Fos Es una mano Encendida Por la mano De Dios Es una luz Encendida Por la mano De Dios Por lo tanto No puede ser apagada Por la mano Del hombre Yo quiero decirte En esta mañana Que tú fuiste Encendido Por la mano De Dios Ahí donde Te encontrabas Dios Estiró su mano Metió su mano Te sacó Y te encendió Desde el primer día En que tú Asestaste a Cristo Como tu salvador Tú eres una luz En el mundo No hay nadie Que te pueda apagar Porque tú fuiste Encendido Por Dios Abraham fue Encendido Por Dios Dice en Efesios capítulo 5 Versículo 8 Más ahora Sois la luz Más ahora Sois la luz La luz Tiene características Pero la principal De ella Es la de iluminar Iluminar Un lugar Que está oscuro Cuando entra La luz Ilumina Solamente Necesitamos Un halo de luz Para iluminar Una habitación oscura Cuando la luz Entra Invade La palabra Dice claramente Ni deis lugar Al diablo Y literalmente Es estar En una habitación Cerrada Oscura Y apenitas Abrir Para que entre Un halo De luz Pues cuando Hacemos eso Al diablo El diablo Entra Y toma Lugar Esa palabra Lugar Es topos Terreno Dios te dice No le des lugar Al diablo Tú eres la luz Entra Tú en las tinieblas E ilumina Por eso Compartimos La visión Que estábamos Hablando Ayer Con la pastora Doris Hay mucha gente Que piensa Que está en luz Pero está en tinieblas Las tinieblas No tiene nada De malo Cuando nos podemos Dejar exponer A la luz La luz Viene a alumbrarnos Hay cosas En que yo En alguna manera Puedo decir Estoy en tinieblas No conozco Bien ¿Cómo se hará esto? ¿Cómo se? Necesito luz Necesito que alguien Venga Y me ilumine Que me invada Con el conocimiento Con una palabra Con algo Que viene De parte de Dios Para darme Más claridad Ahora sí Muchas veces Las iglesias Están tan cerradas A lo de ellos Que piensan Que ya lo saben Todo Y no hay más Nada Es más De eso Es un grave error Yo te voy a decir Algo que aprendí Tiempo atrás Ponle una coma A tu vida Pero no le pongas Un punto Porque el día Que tú le pones Un punto final Tienes problemas Ya Dios No puede tratar contigo Porque tú piensas Que ya estás completo Cada día Vamos a aprender Algo nuevo Y en el proceso Abraham Salió de Ur De los Caldeos Donde era un lugar De idolatría Donde era un lugar De Imagínate Bueno tal vez Tú no estuviste En la idolatría Tal vez tú Pero déjame decirte Fuera de Cristo Tú estabas mal Y de ahí Te sacó Dios Y te incendió Y claro ¿Quién no recuerda Cuando hemos aceptado Cristo La primera vez Había gozo El tiempo No tenía lugar En nuestra vida No ¿Qué? Jamás miramos El reloj Cuando el pastor Estaba predicando Ni nos fijábamos Si el músico Tocaba bien Si cantaba bien Si cantaba mal Porque era El único deseo El de alabar a Dios Porque estábamos En el primer amor Estábamos En ese romance Aceptamos a Cristo Y Cristo vino E invadió nuestra vida Y Te decían lo que te decían Por una oreja te entraba Por otra te salía No había quien Te apabullase No había quien Te derrumbara Había sencillez Había humildad Había una disposición De oír Las cosas Que Dios tenía Y había la sencillez De preguntar Uno de los grandes problemas De la iglesia de Dios Es que no hace preguntas O tal vez Haga las preguntas Equivocadas Posiblemente Si te estás preguntando Algo Y Dios todavía No te contesta De repente Estás preguntando mal Y lo que debes De cambiar Es tu pregunta Luego en el proceso De Dios Habrán Así como nosotros En algún momento De nuestra vida En nuestro caminar Cristiano Lo hablamos El otro día Nos juntamos Con Tare Y no discernimos Que Tare Nos retrasa En el llamado Nos retrasa En el crecimiento No vamos a entrar En eso Pero quiero mostrarte La segunda habitación Es Arán Arán significa Se queda En revelaciones Capítulo Revelaciones Su Apocalipsis Es lo mismo No lo quiero confundir Capítulo 2 Versículo 4 Dice la palabra De Dios Pero has dejado Tu primer amor Tengo algo Tengo esto Contra ti Que has dejado Tu primer amor Pero sabes que Es el lugar De sequedad En el cual A veces estamos Nuestros retrasos Tienen que morir Como murió Tare Tare murió En Arán Tampoco Arán Es un lugar De permanencia Es de paso Hay tiempos Hermano Hay tiempos En que nos vamos A sentir secos Nos vamos a sentir Que se yo Improductivos Olvidados 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 Tampoco Arán Tampoco Arán Mi Tampoco Arán Están Estamos en medio de un desánimo De pronto viene alguien y nosotros a media caña Le decimos Dios te bendiga Y no dimensionamos que ese Dios te bendiga Que se lo dijimos con voz de muerto Eso era lo que la persona necesitaba oír ¿Cuántas veces recordamos En los primeros años del Evangelio Yo recuerdo en Lima Subían unos hermanos de una organización Y subían dando tratados ¿Sabes? Le decían los locos aleluya Y ellos Dios te bendiga, Dios te bendiga hermano Dios te bendiga amigo, Dios te bendiga ¿Cuánta gente que estaría en Arán? Incluso hermanos cristianos Recibirían Ese Dios te bendiga Porque aún en Arán En la sequedad Dios te puede usar Para ganar gente Y lo hizo con Abrán En Génesis 12, 5 Dice todas las personas que habían ganado Increíble Las personas y los bienes Que habían ganado en Arán Aleluya Aleluya Pero no Hermano Nosotros estamos llamados A salir de ese lugar de sequedad Y a continuar el proceso ¿Se acuerdan lo que hablaba ayer? Punto A Al punto B Todavía no ha llegado al punto B Dice En el Génesis capítulo 12 Versículo 5 Pues tomó pues a Abrán A Sarai su mujer Y a Lot Hijo de sus hermanos De su hermano Y todos los bienes que habían ganado Y las personas que habían adquirido en Arán Y salieron Tienes que salir de Arán Si tú te encuentras en esta mañana En este día En esta tarde En esta noche Que estás escuchando este mensaje grabado En Arán Sal de ahí Sal de ahí Porque hay otra habitación nueva Hay otro lugar En el proceso de Dios Que Dios tiene Para ti Y dice Salieron para ir a la tierra de Canaán Llegaron a Canaán Y pasó a Abrán por aquella tierra Hasta el lugar De Siquem Cuando tú sales O déjame darte la clave Para salir de tu sequedad Siquem Significa Hombro Habla de la fuerza de Dios Tú necesitas la fuerza de Dios Aprende Filipenses Capítulo 4 Versículo 13 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Siquem Es el lugar Donde tú te levantas Y necesitas Fortalecerte En Cristo Necesitas Quebrantar Olvidarte Dejar atrás Tu orgullo Orgullo Que como siempre Lo decimos Y como lo aprendimos Orgullo Orgullo no es otra cosa Que querer hacer las cosas Separadas de Dios Pero es en Siquem Justamente En Siquem Fíjate Cuando rompemos ese orgullo Cuando nos agarramos A la fuerza de Dios Y cuando nos agarramos A la fuerza de Dios Fue en Siquem Justamente Donde Abraham Edifica El primer altar Dice ahí Pasó Abraham por aquella tierra Estoy leyendo Génesis capítulo 12 Versículo 6 Y pasó Abraham Por aquella tierra Hasta el lugar Dice que Donde está La encina de Moré El cananeo Vivía entonces En la tierra Y se apareció Jehová a Abraham Y le dijo A tu descendencia Daré esta tierra Y edificó allí Un altar A Jehová Quien se le había aparecido Gloria a Dios Dios quiere que levantes Un altar Que reconozcas Que la fuerza Viene de él No de ti Y de allí Dice pasó Monta el oriente De Betel Porque cuando tú Reconoces Que la fuerza Viene de Dios Tú vienes a habitar En la casa de Dios ¿Por qué? Y de allí Pasó un monte Al oriente De Betel Y plantó su tienda Entre Betel Aleluya En la casa de Dios Ahí es donde Debes de permanecer David dijo Prefiero un día En la casa de Dios De ahí Amor De ahí Amor Amén. Amén. Porque Dios no trabaja a la loca. Dios trabaja en proceso. Poco a poco te va a permitir ir aprendiendo sin cometer muchos errores. Muchas veces estamos tan apurados que nos metemos a hacer cosas que Dios no nos dijo que hagamos. Porque si corremos, mira, después nos digas que no se te advirtió. Y dice la palabra que en el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí porque era mucha el hambre en la tierra. Hermano, ¿y qué significa Egipto? El mundo. Muchas veces nos relacionamos o regresamos o backside, ¿no? Como se dice en inglés. Comenzamos a estar un pie adentro o un pie afuera. Y mira lo que pasa cuando uno está un pie adentro o un pie afuera. Y aconteció que cuando estaba próximo a entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, sé que eres mi mujer de hermoso aspecto. En cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer. Entonces, me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Di pues que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Así, gracias a ti, salvaré mi vida. O sea, en otras palabras, O sea, hazlo por amor a mí. O sea, miente. O sea, invente esta historia. Y eso es lo que pasa. Cuando vamos y nos establecemos, comenzamos a agarrar el sistema mundano, ese sistema mentiroso, tramposo, que no va de acuerdo a las cosas de Dios, nos enredamos, hermano. Pero hay una generación de hombres y mujeres que está diciendo, basta, le creo a Dios, me muevo en la voluntad de Dios y tenemos que aprender a comenzar a hacer las cosas derechito, no chueco, no torcido, no debajo de la mesa, como se dice acá. No, debajo de la mesa. Mire, todo lo que está fuera de la legalidad termina mal. Dice la palabra, continúo leyendo, luego de esa orden ministerial que Abraham le había hecho a Sarai. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes del faraón. Es que yo no sé, yo no sé a dónde sacaron eso que Sarai era vieja, fea y estéril. Manos, este es gente que tiene buen gusto. Mira quiénes la vieron, también la vieron los príncipes del faraón, quienes la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa del faraón. Que nos han vendido una Sarai vieja, fea y estéril, demacrada, sin maquillaje. Dice que el faraón trató, trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, ciervos, criadas, asnas y camellos. Pero Jehová, dice que hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué me ha metido en problemas? ¿Por qué me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, esa es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y el faraón ordenó a su gente que escoltara a Abraham y a su mujer con todo lo que tenía. Subió pues a Abraham de Egipto, a Sienegué con su mujer y todo lo que tenía y con él iba a Lot. y aquí está para romperle el statement, la declaración a aquellos que dicen que no, Abraham no era, Abraham era el hombre de la fe pero era humilde. caminó, dice acá en versículo 2 del capítulo 13, Abraham era riquísimo. Abraham era riquísimo. no era rico, era riquísimo. Cuando la palabra de Dios habla una palabra de esa forma tan enfática es porque es así. era riquísimo, dice claramente en Génesis capítulo 13, versículo 2, Abraham era riquísimo en ganado y en plata y oro. ¡Wow! Y caminó de jornada en jornada desde Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai al lugar del altar que antes había edificado e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos. Fíjate todo este proceso en el cual Abraham caminó, en el cual Abraham trascendió. Trascendió por Betel, habitó en Betel, la casa de Dios. Bajó a Egipto, al mundo. Dios lo llevó a Canaán. Canaán significa humillación. Capítulo 13 de Génesis, versículo 12, versículo 12, Abraham dice, acampó en la tierra de Canaán. Tienes que acampar en una tierra que te lleve a la humillación. eso significa de Canaán. Pero esa tierra de humillación, fíjate, claramente dice ahí, ¿no? Génesis, capítulo 13, versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y en el versículo 13, ¿no? Cuando, perdón, en el versículo 14, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira al norte y al sur, al oriente y al occidente, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahí está la promesa, hermano. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho porque a ti te la daré. Así pues, lea esto, así pues, Abraham levantó su tienda, se fue y habitó. ¿Dónde habitó? En el encinar de Manré. El encinar de Manré. Su nombre significa, habla de vigor, de fuerza. Dios te dice, levántate ahora, tengo una promesa para tu vida. Sé fuerte, sé valiente, como se lo dijo a José, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Esto es lo que está hablando aquí Dios, Abraham. y Abraham oyó la voz de Dios y dice que levantó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Manré. En ese capítulo 13, versículo 18. Este encinar de Manré se encontraba aproximadamente unos tres kilómetros al norte de Hebrón y dice aquí en las notas que era probablemente un lugar sagrado porque cuando tú te haces fuerte y vigoroso en Dios, Dios te lleva a un tercer altar. En Siquem edifica el primer altar. En Betel edifica el segundo altar. Pero no es sino cuando llega a Hebrón. Vuelve a la iglesia, capítulo 13 de Génesis, versículo 18. Así pues, Abraham levantó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Manré que está en Hebrón porque Dios quiere que vengas a la comunión. Eso significa Hebrón, comunión, 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 comunión con Dios y ahí es donde Dios te está llevando. Hermano, edificó ahí un altar a Jehová. Dios tiene un proceso como lo tuvo para Abraham, lo tiene para ti. las dificultades y los padecimientos, hermano, los sufrimientos, llámenlo como quieras, son usados por Dios en este proceso. Nuestra calidad de entrega, hacer la voluntad de Dios y nuestra disposición al cambio que Dios quiere en nosotros dependerá las circunstancias y tiempo que Dios permitirá en nuestras vidas. fíjate, en el proceso de Dios yo sé que hay gente que dice oye, se olvidó el primer pedo. No, no me olvide. Aquí vamos con el primer pedo, capítulo 5. versículo 10 y 11 para que entiendas porque hemos leído en 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 después que hayas padecido un poco de tiempo dime si Abraham no sufrió dime si Abraham no padeció por todo esto su caminar 25 años dijimos allá tardó hasta llegar a la promesa Abraham bueno recuerda lo que leemos en 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 Dios primeramente nos perfecciona más el Dios dice de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que después 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 pues hermano no es antes es después de haber padecido un poco de tiempo el mismo número uno nos perfecciona Dios qué cosa quiere decir nos perfecciona Dios quita de nosotros imperfecciones Dios Dios va a tener que perfeccionarnos y quitarnos esas imperfecciones como las malas costumbres las malas actitudes las malas mañas las malas acciones Cristo nos mostró la perfección por lo tanto debemos apuntar a ser como Él Él es el modelo a imitar no solamente dice 1 Pedro 5 10 que nos perfecciona sino que nos afirma Dios nos da convicción y nos enseña a depender plenamente de Él alguien firme en la fe es alguien que vive completamente confiado en el Señor que no le no le queda otra hermano cuando usted confía en el Señor usted está echando raíces de fe usted se está afirmando nos fortalece dice su palabra nos fortalece Dios nos fortalece nos hace ¿qué cosa es fortalecer? bueno Dios nos hace madurar nos hace de carácter fuerte tener bajo control nuestras pasiones llegar a ese punto alguien fuerte no se deja llevar por las emociones o las pasiones alguien fuerte es alguien quien dice que su guía es la palabra de Dios y actúa conforme a ello así que no solamente nos perfecciona no solamente nos afirma no solamente nos fortalece pero también nos establece Dios amados nos da dones y ministerios para que le sirvamos y extendamos el reino de los cielos Dios quiere que sigamos extendiendo su obra gloria a Dios la conquista de las almas con la palabra y el amor de Dios es nuestra gran misión en todo este proceso es Dios quien merece todo honor y toda gloria porque por su gracia es que lograremos llegar a sus propósitos y planes aleluya cuando vemos que alguien no representa su edad en sus características físicas en su vocabulario y su desenvolvimiento social entendemos que tiene un problema de crecimiento no se da cuenta usted o sea un inmaduro alguien que no habla conforme a su edad decimos cronológica no ese tiene un problema decimos bueno espiritualmente amados estamos llamados a crecer constantemente pues luego de nacer de nuevo debemos alcanzar la niñez la juventud y la madurez hasta llegar a ser ancianos en el Señor de lo contrario seríamos anormales en lo espiritual claro así que estamos llamados a esforzarnos a seguir ese proceso de crecimiento que Dios tiene para nosotros perfeccionamiento firmeza fortalecimiento y establecimiento y Dios Dios lo va a lograr en nosotros mientras nosotros permitamos permitamos que Él lo haga porque si no con Él entendemos pues y déjame decirte nunca vas a salir galando peleando con Dios así que hermanos espero que esta reflexión de esta mañana parte de esta serie que estamos sacando día a día que Dios está proveyendo día a día haya bendecido grandemente su vida yo estoy seguro que sí vamos a iluminarnos todos el más grande y digno de alabar yo vengo a tu presencia a adorar yo doblo mis rodillas ante ti Dios el más grande y digno de alabar me ayuda al enemigo derrotar el gozo el gozo de mi vida eres tú sí señor levanta tu voz conmigo señor yo quiero levantar mi voz quiero agradecerte por tu obra en mi vida señor confío en tu grande amor dirá señor con toda tu voz solo tú eres Dios eterno solo tú traes por más mi ser Dios el más grande y digno de alabar yo vengo a tu presencia a adorar yo doblo mis rodillas ante ti Dios el más grande y digno de alabar me ayuda al enemigo derrotar el gozo el gozo de mi vida el gozo de mi vida eres tú ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al rey de reyes diciendo señor yo quiero levantar mi voz quiero agradecerte por tu obra en mi vida señor confío en tu grande amor solo tú eres Dios eterno solo tú transformas mi ser levántale levántale él está aquí dile señor yo quiero levantar mi voz alza tus manos en todo lugar y adorale adorale hermano adorale ahí donde estás donde quiera que te encuentres en el nombre de Jesús padre bendecimos cada vida en el nombre de Jesús porque tú eres el más grande tú eres el único digno de alabar el único digno de adorar en el nombre de Jesús enviamos una palabra de poder de bendición hasta la vida de Gina Marquez Cruz en el nombre de Jesús te bendecimos sierva del Señor por la obra que está haciendo Dios en tu vida no la ha terminado no la va a terminar sino hasta el día del Señor en el nombre de Jesús recibe allá en Maranga una bendición en el nombre de Jesús el Señor te ama y para siempre es su misericordia oramos también por todas las personas que van a ir esta tarde al proyecto Oasis de Amor en el nombre de Jesús Padre abre las puertas y permiten que vayan que apoyen que vean y que escuchen en este proyecto en el nombre de Jesús bendecimos la vida de soledad San Huesna Díaz en el nombre de Jesús sierva amada Señor dice que te ama que eres preciosa y eres singular eres única para el reino en el nombre de Jesús bendecimos la vida también de Carmen allá en North Carolina la vida de Fabián la vida de María y todos los que están conectados en este mismo instante gracias Padre por la vida de tus siervos y de tus siervas que están trabajando juntas y todo lo que el tiempo que sea posible en el nombre de Jesús Señor multiplica bendice también al esposo Gina Márquez Cruz Padre en el nombre de Jesús declaramos una bendición especial para esta familia allá en Maranga en el Perú gracias Padre bendecimos allá la familia Melgarejo en Amsterdam en Inglaterra Padre bendecimos a tus hijos especiutas de Cali Colombia Señor de Nuevo León México Padre en el nombre de Jesús tú eres el único Dios el Dios grande Señor el único digno de merecer toda gloria toda honra toda adoración sean para ti Señor alabamos tu nombre bendecimos tu nombre sabemos que esta mañana es la mañana que tú has creado Señor oramos a favor de todos los hermanos que en este día se cumple en años Padre gracias por guardarles con paz con bien bendecimos a cada uno de los hijos hijos tuyos Señor que están que tú les has conseguido un nuevo día de vida Padre de aquel que esté caído aquel que esté desanimado en el nombre de Jesús lo bendecimos Padre oramos y declaramos que tú eres grande y que tu misericordia es para siempre Padre gracias 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 Señor gracias gracias Señor Señor te damos gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder Señor te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos y todo el mundo dice amén el apóstol Pedro escribe en el capítulo 5 verso 10 más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione y afirme fortalezca y establezca a Él sea la gloria a Él sea el imperio por los siglos de los siglos amén 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 y amén cantando una vez más a ser Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione y afirme fortalezca fortalezca y establezca a Él sea la gloria a Él sea el imperio por los siglos por los siglos de los siglos amén sea el imperio por los siglos de los siglos amén 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 y amén 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 A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Por los siglos, por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Por los siglos, por los siglos, a Él. A Él, a Él, a Él y a Él. Amén. 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 Santo, 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 la gloria de tu nombre Vemos en tus horas el cielo que reinará Santo, 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 te adorará todo Dios en tres versos, bendícate Amén 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 Y Amén 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 Y Amén 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 El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Dios está aquí, está aquí para consolar Está aquí para liberarme Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está en este lugar Tu amor, muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar Oh si es El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Claro que se mueva sobre ti Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está en este lugar Dile, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Una vez más vamos a decirlo El Espíritu de Dios está en este lugar Solo levanta tus manos y deja que el Espíritu te toque El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Él ha venido aquí para bendecir Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está en ti Dilo El Espíritu de Dios está en este lugar Créelo con todo tu corazón El Espíritu de Dios está en ti El Espíritu de Dios está en este lugar Llena mi vida de tu amor Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Oh sí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí 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 Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Doce en mí Oh mí Toca mi corazón, Señor Sí, muévete en mí Espíritu de Dios, muévete en mí, todo camina entre mi corazón, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¡Gloria a Dios! Pon tus manos en tu mente y dile, Señor, toca mi mente y mi corazón. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Hay un espíritu que quiere posar sobre su pueblo. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición, hermanos amados! Al final del programa, el Señor nos regala una rica bendición para testimonio y gloria de honra. Yo sé que tú estás ahí conectado y siempre hemos hablado de nuestro saludo a la familia Mel Garejo en el lado de Ámsterdam, Inglaterra, por allá, al otro lado del continente. Justamente los tenemos aquí en la línea. Tengo aquí a mi hermano Luis Mel Garejo, quien nos está llamando directamente. ¿Desde dónde, varón de Dios? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Manuel! Gracias. Hola. ¡Aló! Hola, 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 hola. Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás, varón? ¿Desde dónde nos estás llamando? Manuel, buenos días para ti y buenas tardes para nosotros aquí en Europa. ¿Me escuchas, Manuel? Clarito y perfecto. Un saludo, Manuel. Que Dios bendiga a todos los oyentes de tu programa. Actualmente estamos aquí en Madrid escuchando tus bendiciones, tus oraciones y la palabra de Dios que es importante para todos nosotros que estamos en esta hora. Manuel. ¿Estás? Manuel, ¿me escuchas? Sí, clarito. Te escucho aquí, varón. Te escucho. Estamos ahora mismo en Madrid. Amén. Son casi las siete de la tarde. Tenemos unas treinta y tres grados centígrados aproximadamente. ¡Uf! Manuel. Amén. ¿Cómo está la familia? Cuéntanos. La familia, bien. A Dios gracias. Estamos bien. Las cosas no están, como todo el mundo ya lo sabe, en Europa. Es un poco complicada la situación económica. Pero ahí vamos, confiando siempre que con nuestro Señor nada nos faltará. Manuel. Bueno, nosotros siempre saludamos a las personas y siempre decimos la familia Melgarejo que nos escucha al otro lado del continente. Y qué bueno, varón, que esta mañana has podido, bueno, hemos coincidido ahí haciendo los enlaces telefónicos que a veces no son tan fáciles. Pero me alegro, varón, de que puedas estar dando testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuéntame. Manuel, a ver, ¿qué te puedo decir? Descansando en la fe del Señor estamos caminando en la palabra. No es fácil, como tú sabes y comprenderás. Hemos estado también en Inglaterra. Desde allá también te hemos escuchado. A veces el Señor nos cierra puertas para abrirnos otras. Y pues en este camino estamos. Manuel, vamos un poco a poco avanzando en el sentido, digamos, profesional. Tenemos un proyecto en mente de formar una pequeña consultoría a nivel medioambiental. Y pues también en el tema de lo que es la certificación energética aquí. Muy, muy, un tema muy, muy, muy actual aquí en España. Manuel, todo gracias a la ayuda y confiar siempre en nuestro Señor, en nuestro Padre, ¿no? Que siempre nos guía, nos aconseja y nos marca el camino. Manuel. Ok, Luisito, muchísimas gracias. Sabemos que andas de corre, corre por aquí, por allá. Y bueno, lo importante es que pudimos contactarnos, varón. La verdad, te saludamos en el nombre del Señor. Muchas gracias por tu apoyo. Sé que siempre están ahí conectados, siempre están en medio de todas las tribulaciones, pero sacando fuerzas y vamos a seguir orando por usted, varón. Una despedida para nuestros hermanos que te escuchan, varón. Muchas gracias, Manuel. Reconociendo en tu persona toda tu vocación de servicio para toda la comunidad que te escucha. Un saludo para todos los oyentes. La palabra y la bendición de siempre de nuestro Señor Jesucristo y con todos nosotros, Manuel. Me ha alegrado enormemente el poder hablar contigo, dialogar y un saludo muy cordial para toda la familia. Márquez, Celo, Diego, en New Jersey. Claro que sí. Muchas gracias y estamos en contacto. En otra oportunidad. Muchas gracias. Bendiciones, varón. Que tengas una excelente noche. Yo te diga. Amén. Gracias. Amén. Ok. Gloria a Dios. Bueno, amigos, ya esto es sobre el final del programa. Qué bendición poder dar testimonio que este programa llega a todas las latitudes. Y sí, no queríamos cerrar el programa sin recibir esa llamada que estábamos aquí haciendo todo lo posible. Bueno, son las 1 de la tarde. Sé que ya tienes que irte a almorzar. Wow, las 7 de la noche allá en Madrid, España, donde nos acaban de llamar la familia Mel Garejo. Y oramos, pues, saludamos a todas las personas que están por allá escuchándonos también. En el nombre de Jesús, me despido al nombre de mi esposa. Recuerda, esta noche a las 7 de la noche, 7 de la noche, nos separan como 6 horas de diferencia con Madrid, España. Uf, sería como a las, ¿qué? 7 de la noche serían, pues, como a la 1 de la mañana. No, no, muy tarde para ellos. Pero tú que estás aquí en el lado oeste de New Jersey a las 7 y tú que estás en Sudamérica a las 6 de la tarde, este es tu programa en la tarde en los negocios de mi padre con mi esposa Susana. Estaremos compartiendo colaboradores con Dios, colaboradores con Dios dentro del programa en los negocios de mi padre. Recuerda, Dios es bueno todo el tiempo. Muchísimas gracias. Dios no deja de sorprendernos cada día, cada mañana. Gina, muchas gracias por añadirte a la familia de Dios. Te bendecimos, te saludamos, saludos a todos por allá. Estaremos, Dios mediante, a ver, nos damos un tiempo para conocernos y encontrarnos. Pues, bueno, pero mientras tanto ya sabes, acá tienes una oportunidad para recibir la palabra de Dios. Con todo humildad, con todo cariño, bendiciones para todos. Y recuerda, más el Dios de toda gracia, más el Dios de toda gracia, este mismo es aquel que nos llamó su gloria eterna en Jesucristo. Después, amados, es después. Que hayamos parecido un poco el mismo, nos perfecciones, que fortalezca, que afirme, que establezca, solamente desea la gloria del imperio. Recuerda, mientras tanto, tú y yo estamos en proceso. Bendiciones, nos oímos esta tarde. Adiós. Adiós. Amén. 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 Amén Hace Dios